Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Encomendemos este momento de encuentro, de reflexión, de espiritualidad, al corazón inmaculado de María. Decía el Padre Pío, encomiéndense mucho al corazón de la Virgen, porque nunca pudo entrar el demonio ahí. Creo que es una poderosa razón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Mis amigos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos une, creo que nos une a todos. Y el título que le hemos puesto es Claves para un liderazgo renovado. Y lo primero que quiero decirte es que si estás aquí es porque tú eres líder. Los papás, las mamás, los docentes, los catequistas, las religiosas, los que dirigen grupos de oración, grupos, comunidades en la parroquia, en las parroquias, son líderes. Entonces, sabemos lo que significa la palabra líder en inglés. Es el que va adelante, es el que va guiando. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera estamos guiando a otros. Somos punto de referencia para otros. Cuando una amiga te consulta si es buena idea tener un aborto, en ese momento te está constituyendo a ti como líder. Ojo con eso. Cualquier persona que te pide un consejo, ya te está tratando como líder. Porque está tomando en serio tu palabra. Está tomando en serio lo que tú digas o lo que tú dejes de decir. Si tú estás en una universidad, si estás en un college, y en esa universidad resulta que hay pocos católicos y tú eres un católico, como seguramente somos todos los que estamos aquí. Tú eres líder, tú eres punto de mirada. La gente te está viendo, tal vez tú no te das cuenta, pero la gente te está viendo. A ver si el católico se emborracha o no se emborracha. Si el católico, si el joven católico es de los que tiene dos y tres novias. Si el joven católico es de los que suelta cualquier palabrota simplemente porque está disgustado. Si el católico es el que hace trampa. Somos punto de referencia. Es importante descubrir que ya somos líderes. Hay personas a las que las circunstancias les invitan, casi les obligan o nos obligan a hablar delante de auditorios. Sí, y ahí parece que se ve muy claro que somos líderes, pero tú lo eres. Y si vamos a preguntar a quién tiene más influencia, te voy a responder, eso solo Dios lo sabe. En el colegio en el que yo hice mi primaria y mi secundaria, en ese colegio había una profesora muy recordada y muy querida por todos, de nombre Aurora, todo el mundo le decía Aurorita. Cuando yo llegué al colegio en el año 1972, o sea que vaya siendo sumas de la edad de este sujeto, cuando yo llegué en 1972 ya la profesora Aurora estaba dando sus clases con los niños de kinder. Yo terminé mi bachillerato, entré a la universidad, entré a la comunidad, me ordené sacerdote, ¿sabes qué? Aurora seguía. Entonces hagamos unas cuentas así rápidas. Supongamos que ella tenía, qué sé yo, 25 estudiantes, 25 niños, que eran más, pero pongamos una cifra conservadora. 25 niños en cada año, en 4 años tenía 100 niños, en 40 años son 1.000 niños. 1.000 niños en los que ella dejó una huella profunda. Y lo sé, porque cuando ella finalmente se retiró, se jubiló, los homenajes sobre esta buena mujer llegaron en grandes cantidades. Y había mucha gente que la recordaba a ella. O sea que posiblemente 1.000 hogares o cosa parecida fueron impactados por la señora Aurora. Y 1.000 hogares, ¿cuántas personas son? Y la bola sigue rodando. Es decir, que aquí no pensemos de una manera superficial, en que solamente el influencer, no pensemos en que solamente la persona que tiene un micrófono. Nunca sabrás hasta dónde van a llegar tus palabras. Tú eres líder. Y es bueno que lo asumas. Y es bueno que sepas que tienes una capacidad de impacto que tú mismo tal vez no has descubierto con claridad. Ese es el primer punto y ahí termina nuestra introducción. Ahora hablemos de claves para un liderazgo renovado. Un liderazgo renovado. Y de aquí en adelante me voy a centrar en lo que significa ser un líder católico. Lo que quiere, lo que significa, lo que quiere decir ser un líder católico. En eso me voy a centrar de aquí en adelante. ¿Qué llamamos entonces? La pregunta es, ¿qué llamamos un líder católico? Y la respuesta es muy sencilla y es muy bella. Líder católico es el que encarna la fe de la iglesia. Hay una frase que se atribuye a distintos santos y distintas personas. Tú eres el único evangelio. Tú eres la única Biblia que mucha gente va a leer. Tú. Tú eres. Entonces, un verdadero católico y un verdadero líder católico es aquel que encarna la fe. Es el que muestra la fe. La pregunta es, ¿se puede leer en ti esa fe? Ese es el test muy sencillo para saber si somos o no somos realmente líderes católicos. Porque ya dijimos, líderes somos, para bien o para mal. Si estamos dando mal ejemplo, si estamos dando malos consejos, si somos malos amigos, si somos incoherentes, pues haremos mucho daño. Pero líderes ya somos. Ahora la pregunta es si somos líderes católicos. Y el líder católico es aquel que muestra el evangelio. Fíjate las palabras que nos dice Cristo en el sermón de la montaña. Esto no es decir Señor, Señor. Hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, una persona que te ve a ti, que te ve a actuar, no simplemente que te ve a hablar o que te oye hablar. La persona que te ve a actuar lee el evangelio en ti. ¿En ti se puede leer el evangelio? Esa es la pregunta para saber si somos líderes católicos. Por consiguiente, si las palabras y los ejemplos del maestro, de nuestro maestro, Jesucristo, si esas palabras se hacen vida en nosotros. Ese es el test. Así de sencillo. ¿Y hay personas en las que se puede ver eso? Sí. Sí hay gente así. Gracias a Dios. Cuando realmente viven eso, en un grado que la iglesia llama grado heroico, entonces ya podemos empezar a hablar de santos. Pero yo he conocido mucha gente que realmente quiere vivir, intenta vivir su fe. Y vivirla de día y de noche. En privado y en público. Con los amigos o solo. Con la familia o en el trabajo. Esas personas, esos son verdaderos católicos. Ese es nuestro segundo punto. Muy bien. Llevamos dos puntos. Primero, que todos somos líderes, para bien o para mal. De eso no te escapas. Y ya te dije, cuando una persona te pide un consejo, ya te nombró líder. Porque ya te está diciendo, voy a seguir, o por lo menos voy a tomar en cuenta, ¿cierto? Voy a tomar en cuenta lo que tú me digas. Segundo, ¿qué es un líder católico? Pues es aquel en el que se puede leer el Evangelio. Esa es una medida, ese es un estándar, bien alto y bien complicado. Y posiblemente muchos sentimos que nos quedamos cortos. Hay algo que quiero advertir. Esto de ser líder católico no es únicamente para los viejitos, no es únicamente para los casados, o para los sacerdotes, o para las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se nos mete en la cabeza que, por ejemplo, yo soy joven y soy divertido, entonces eso no es para mí. Ya llegará el tiempo en el que yo realmente viva eso. ¿Y quién te dijo que va a llegar ese tiempo? ¿Quién te dijo que va a llegar ese tiempo? A mí me impacta recordar que yo terminé mi secundaria, en Colombia no tenemos el sistema de la prepa, sino que de la secundaria se pasa a la universidad. O sea, la secundaria dura usualmente unos seis años. Yo terminé mi secundaria en 1981 y en los primeros tres años, tres años, después de que yo terminé mi secundaria, dos de mis compañeros de colegio habían muerto. La vida no la tiene comprada nadie. ¿Qué te hace suponer que tú vas a llegar, qué sé yo, a viejo, adulto o a maduro? Entonces, estas palabras son para todos. Además, gracias a Dios, contamos con buenos ejemplos de jóvenes y de niños santos. Los tenemos, tenemos buenos ejemplos de niños y de jóvenes santos. Seguramente las historias de aquel joven llamado Carlo Acutis han llegado por acá. Un muchacho absolutamente encantador, o sea, un tipazo, un gran amigo, le encantaba la programación, el tema de los computadores y le encantaba la adoración eucarística. Oye, ¿qué tal ese mix? ¿Qué opinas de eso? Le gustaba programar computadores y le fascinaba ir al Santísimo. Y él decía, la Eucaristía es mi autopista para el cielo. Y utilizaba unas comparaciones, su vida fue muy corta, pero fue muy bella. Era un líder católico y era un muchacho, pero era un líder, verdadero líder. Entonces, él tenía frases como esta, la Eucaristía es mi autopista para el cielo. Y tenía otra frase que también me gusta mucho y él decía, cuando nacemos todos somos originales, pero después empezamos a volvernos fotocopias. Fíjate, utilizaba la tecnología de hoy, las imágenes de hoy, para expresar el Evangelio. Y eso es muy hermoso, realmente ese es un pensamiento muy bello, porque Dios quiere hacer una obra maestra contigo. Y la obra maestra, ¿cuándo empieza? Cuando tenga 20 años, 25, 30, 40, 50. ¿Cuándo empieza la obra maestra de Dios contigo? Entonces, démonos cuenta de que estamos realmente llamados todos a ser líderes católicos. Y repito, esto no es sólo para hombres o sólo para mujeres, estamos llamados todos. Porque así como todos conocemos tristemente una realidad que se llama el pecado, sólo que estadísticamente hay pecados que se repiten con más frecuencia en los hombres, hay pecados que se repiten con más frecuencia en las mujeres, pero eso no es lo, realmente eso no es lo relevante. Lo relevante es que pecadores somos y lo relevante es que del poder del pecado nos puede sacar el que nos ha amado hasta el extremo. Y el que nos ha amado hasta el extremo se llama Jesucristo. Para hombres, para mujeres, para ancianos, para niños, para gente del campo o de la ciudad. Porque todas esas ideas hay. Algunas personas dicen, no, en el campo la vida es más sana. Sí, a veces, y a veces no. A veces no, yo también he sido misionero en el campo. Y a veces te encuentras que en el campo y en esas casitas que están en lugares idílicos, así rodeados de verde y los animalitos y todo, hay unos problemas terribles de abuso sexual de niños y de niñas. Y pasa en el campo. Entonces no me vengas con la historia de que en el campo todos son santos o todos son piadosos. No es cierto. Y también hay gente que está en las ciudades y que vive de una manera tan recta, tan bella. Mira, Dios tiene su gente. A mí me gusta decir esta frase. Dios tiene su gente en todas partes. En todas partes. Dios tiene, Dios tiene sus infiltrados. Dios tiene sus infiltrados en todas partes. Y yo te invito, a través de esta charla, yo te invito a que tú seas un infiltrado de Dios. Vive para Dios. Vive para Dios. Lo de vivir para Dios no es únicamente el sacerdote, la monja, no. Yo quiero recordar aquí otro joven, también italiano, también italiano. Frazatti. Frazatti era su apellido. Y este, este italiano, era otro chico, él también murió muy joven. Le encantaba el alpinismo, el senderismo, salir, reírse, estar bien con los amigos. Y le fascinaba el rosario. Entonces, claro, cuando, cuando esta gente, cuando sus compañeros veían, sus compañeros, qué sé yo, por ejemplo, de tener una reunión, de tener una comida, de comerse una pizza, de subir a una montaña. Y decía él, pero, pero tenemos que bajar pronto. ¿Y cuál es tu afán? No quiero quedarme sin misa. Hoy es domingo. Muchacho, se llamaba Pierre Giorgio, Pierre Giorgio Frazatti, como decir Pedro José. No, Pedro Jorge sería, Pedro Jorge Frazatti, Pierre Giorgio Frazatti. Y entonces, este, este, este muchacho, no, tenemos que bajar rápido porque no me quiero quedar sin misa. Y claro, los amigos de él, les importaba cinco que hubiera misa o que no hubiera misa. Pero a él sí. Y tú ves un chico apuesto, inteligente, simpático, alegre, buen deportista y muy, muy interesado en la misa. Esos los necesitamos. Los necesitamos. Bueno, entonces, ¿de qué hemos hablado? Pues hemos hablado de la importancia del liderazgo y que todos somos líderes. Hemos visto la necesidad de los líderes católicos. Y en tercer lugar, hemos hablado de que esto es para hombres, mujeres, del campo, de la ciudad, ¿cierto? En todas partes. Entonces, en todas partes, Dios ha sido tan bueno conmigo, me ha permitido ir a muchos lugares, muchos lugares, incluyendo Europa. La gente dice, no, Europa está descristianizada. No digas eso. No digas eso. Pues a ver, sociológicamente, socialmente, sí hay mucho impacto. Pero yo he escuchado confesiones en España y me he encontrado con corazones tan llenos de amor, tan fieles a Cristo. Gente increíble, gente increíble. Me acuerdo una chica universitaria, estábamos en una misión allá en España y entonces, bueno, que cuando nos reunimos, que hay que hacer tal planeación, que hay que hacer tal cosa. Y ella decía, lamento, tal día no puedo. ¿Por qué no puedes? Porque tengo adoración eucarística. Una muchacha, 24, 25 años, tiene su horario de adoración eucarística. Capillas como esta que hay aquí, de adoración perpetua. Tengo mi adoración eucarística. Y tenía unos turnos absurdos. 11 de la noche, 2 de la mañana, estaba ella ahí en la adoración eucarística. Es increíble. Bueno, pasemos a nuestro siguiente punto, que creo que es el punto 4. Me emociona ver que hay gente que está tomando apuntes. Los que me conocen saben que eso me hace feliz, eso me llena, eso hace que yo duerma mejor. Me baja la presión arterial, baja el azúcar. Es algo increíble. Por el contrario, cuando la gente no toma apuntes, es atenta contra mi salud. Es algo que es grave, pero trato de superarlo. Bueno, el hecho es que pasemos a nuestro cuarto punto. Nuestro cuarto punto es la novedad del momento que vivimos. Es decir, cuando nosotros hablamos de líderes, hay cosas que ya se saben hace mucho tiempo. Si hablamos de liderazgo católico, le voy a mencionar aquí tres, cuatro cosas que todo el mundo sabe sobre un líder católico. Por ejemplo, todo el mundo sabe que un líder católico tiene que ser una persona coherente. ¿Sí o no? Tiene que ser coherente. Porque si la persona dice una cosa y hace otra cosa, ya, eso falló. Es decir, eso es obvio. No vamos a entrar en esos puntos que son demasiado conocidos. Segundo, todo el mundo sabe que un líder católico es una persona que quiere vivir y que intenta vivir, eso me incluye a mí, eso me incluye a todos, intenta vivir realmente en la gracia de Dios. Intenta vivir en gracia de Dios. Eso significa que tiene una cierta vida de oración, como Pier Giorgio Frazatti, como Carlo Acutis, como los hermanos Marto, es decir, Jacinta y Francisco, dos de los niños que tuvieron las visiones de la Virgen allá en Fátima. Ellos vivían en la gracia de Dios. Tenían un ritmo de oración, se confesaban con alguna frecuencia, se alimentaban de la Eucaristía. Es decir, es obvio, no puede haber liderazgo católico si una persona no tiene la vida y la gracia. Es decir, en eso no vamos a insistir en esta ocasión, porque son cosas bien sabidas. Tercero, todo el mundo sabe que un líder católico necesita una cierta formación, sí o no, todos lo sabemos. Se necesita una formación. Es decir, esos puntos que son así como muy elementales, esos puntos, pues evidentemente, los damos por firmes. Son cimientos, ya los tenemos claros, pero por si acaso los estamos repitiendo. Entonces, les repito los tres puntos claves. Necesitamos una persona que es coherente, o para decirlo en orden, una persona que vive en la gracia de Dios. Es decir, tiene un ritmo de oración, de sacramentos, probablemente tiene una dirección espiritual, o por lo menos en ciertos momentos busca un consejo, busca algo. Busca algo. Uno no lo sabe todo. Entonces, vive en la gracia de Dios. Segundo, es una persona coherente. En tercer lugar, es una persona que busca una formación. Esos tres puntos son así como el ABC, haz de cuenta, ABC, ese es el ABC. Esto vale para todos los líderes. Así que, por ejemplo, si tú eres un padre de familia, si tú eres una madre de familia y no estás viviendo en gracia de Dios, eso llaman hoy los muchachos, red flag, red flag, red flag. Peligroso, peligroso. ¿Por qué? Porque si tú no estás viviendo en la gracia de Dios, quiere decir que todas las potencias de tu alma están en serio peligro de agrietarse y fallar en el momento preciso. Tu inteligencia, tu memoria, tu voluntad. Entonces, para todos los líderes, el cimiento básico, vivir en gracia de Dios, practicar la coherencia, es decir, que realmente lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, están unidos. Y en esto fallamos todos, ¿no? A nosotros los sacerdotes, el dicho que nos tienen, y muchas veces se cumple tristemente, es, el cura predica, pero no aplica. Y eso es terrible, y por eso los pecados de nosotros los sacerdotes, han hecho un daño terrible en la iglesia. O sea, tenemos que ser sinceros y tenemos que avergonzarnos. Y por eso también hay que orar mucho por nosotros los sacerdotes, para que nosotros nos convirtamos, para que nosotros llevemos una vida de acuerdo con Jesús. Y tercero, se necesita formación. Se necesita formación. Yo tengo una imagen chistosa, por lo menos a mí me parece chistosa, de por qué se necesita formación. Y es muy fácil. Muchos de los aquí presentes, cuando hicieron, o cuando hicimos nuestra primera comunión, pues nos dieron un vestidito especial, ¿cierto? El día de la primera comunión, ¿sí? Un vestido especial. Se acostumbra en muchos lugares, por ejemplo, a las niñas, las visten de blanco, y a los niños, entonces los visten así todos elegantes, y les ponen aquí, eso tiene como un emblema, y muchas veces van de corbata, van elegantes. Bueno, supongamos que yo sacara por allá de un baúl, saco tu ropa de primera comunión, ¿sí? En este momento no me interesa si eres hombre o mujer. Yo te saco tu ropita y te digo, póntela. Entonces, tú encuentras varias dificultades. Una se llama barriga. Que no es un problema menor. O sea, no voy a caber. Pero además de la barriga hay otros problemas. Por ejemplo, muslos, brazos, pecho. O sea, no quepo, no quepo ahí, en la ropa de la primera comunión no quepo. ¿Por qué hago esa comparación? Porque para muchas personas, la última vez que recibieron una formación cristiana y católica fue en su primera comunión. No me estoy inventando nada, amigos. No me estoy inventando nada. Hay un sacerdote muy simpático que decía, la gente no sabe, él está hablando de otro sacramento de la confesión, y decía, la gente no sabe, no sabe lo que es la confesión. Y muchas personas se confiesan solo tres veces en la vida y todas mal. Entonces, yo abrí mis ojos y afiné mis oídos y dije, ¿cómo así tres veces y todas mal? ¿Qué será lo que está diciendo este padre? La primera vez que se confiesan es para la primera comunión y están nerviosos y están pensando en la fiesta y los regalos. Por consiguiente, no es una buena confesión. La segunda vez que se confiesan es cuando se van a casar. Y entonces tienen otro afán, que es que todo funcione, que la boda, que la luna de miel, que si van a llegar todos a tiempo, que si el anillo, todos los mil detalles que tiene una boda. Conclusión, la cabeza de la persona está en otra cosa, y entonces ahí se confiesa un poco de carrera. O sea, a mí me han tocado casos de personas que el día de la boda, ya casi entrando en la iglesia, ¡ay padre, me confieses que no me he podido confesar! O sea, tuvo tiempo para todo, para todo, menos para confesarse. O sea, fíjate el desprecio que tenemos por los sacramentos. Y adivina cuándo es la tercera confesión. Muy bien, se ve que tienen práctica. Cuando se van a morir. Cuando llega el momento de la muerte, ¿se quiere confesar? ¿Está arrepentido? ¿Eso qué quiere decir? Sí, no, ¿qué quiere decir? Y dice la esposa, es que es sordo, padre. Sordo, mudo, desmemoriado, débil, asustado, ¿qué confesión es esa? Entonces, vivimos los sacramentos de una manera muy superficial. Muy superficial. Conclusión, hay que cuidar, hay que cuidar la vida de la gracia, hay que cuidar, ¿qué más dijimos? La coherencia. Y hay que cuidar la formación. Y en la formación fue que hablamos de esto, de la primera comunión, sino que me acordé del chiste ese de la confesión. ¿Por qué te estoy diciendo lo de la primera comunión? Porque así, como tu vestido de primera comunión ya no te queda, no te queda, así, lo que recibiste en la primera comunión, que seguramente fue muy bueno, pero es muy chiquito, para los desafíos que hoy tiene el mundo, es muy chiquito. Entonces, si tú te vas a enfrentar a los problemas, a los tremendos desafíos que tiene la fe hoy, te vas a enfrentar con la ropa de la primera comunión, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, no la logras, no la logras. Por eso la formación es indispensable. Entonces, yo doy por descontados esos puntos, pero ahora vamos a el centro, aquí llegamos al núcleo de nuestra enseñanza, lo nuevo. Damos por descontado lo anterior, ahora vamos con lo nuevo. Son cinco puntos. Son cinco puntos y quiero decirles que nada más pensar en esto, me pone, me pone un poquito como se dice, la carne de gallina. Y yo me pregunto si realmente estamos a la altura, a la altura de lo que se necesita. Primera clave, estamos en un tiempo de múltiples desafíos simultáneos. Es decir, el líder católico hoy tiene que atender varios frentes a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, ayúdame que yo me pueda expresar bien. Quiero contarles que hace poco cumplí 30 años de vida sacerdotal. Quiero contarles también que de la arquidiócesis de Seattle no recibí ningún regalo. Sigo. Ningún regalo recibí. Eso es así. Pero yo, de todas maneras, los quiero mucho, 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 entrañablemente. Y porque los quiero, he abierto un periodo de gracia para los regalos. Bueno, en 30 años de vida sacerdotal, yo me he encontrado con todo tipo de personas que tienen la receta mágica. Entonces, te voy a poner este primer, esta primera clave te la voy a poner más bien así. No hay recetas mágicas. Creo que en inglés se utiliza la expresión silver bullet. No hay así la bala de plata, no hay la receta mágica para resolver el tema de la evangelización hoy. En 30 años de sacerdocio, me he encontrado con personas que creen que todo consiste, por ejemplo, en estudiar apologética. Como hay tanto ateo, como hay tantas denominaciones cristianas, hay personas que creen, no, simplemente lo que hay que hacer es formarnos en apologética. Y hay gente que utiliza la apologética un poquito, sé que es una comparación ruda, la utiliza un poco como una metralleta, conoce las metralletas, ¿no? Entonces con la metralleta quiere decir que a ver, aquí ¿qué me salió? Me salió un evangélico, ta, 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 ta. Me salió el ateo, el ateo, el gnóstico, el nueva era, aquí estoy, listo, mándenme otro. A ver, mira, bien, bien, sí se necesita apologética, pero eso es solo una parte de la sopa. Se necesitan muchas otras cosas. Oye, otras personas creen que la clave, eso ha pasado mucho en Sudamérica. Has oído hablar tal vez aquella expresión teología de la liberación. La teología de la liberación fue todo un movimiento que estaba especialmente vivo en la época en la que yo me formé para el sacerdocio. Y la idea de la teología de la liberación era que si no logramos un impacto y un cambio social que elimine las severas injusticias que hay en esta tierra, entonces no podemos evangelizar. Nadie nos va a creer el evangelio. Es decir, para ellos todo estaba en el cambio social, todo estaba en la transformación de las estructuras injustas. Yo tengo una pregunta, ¿tienen razón? Pues sí. Es decir, realmente de los países de los continentes de mayoría católica, ninguno mayor que lo que solemos llamar América Latina, es decir, Sudamérica, Centroamérica, ninguno más grande y más con mayor población que América Latina. Y es donde están las peores desigualdades sociales. Es que es impresionante, tú miras un Sao Paulo y te encuentras gente que nada en dinero y te encuentras gente que está muriendo de hambre y están así a pocos metros casi de distancia. Entonces, sí, la justicia social es otro ingrediente. Entonces, alguno cree que toda la receta es apologética, otro cree que toda la receta es justicia social. Otros que fueron muy importantes y son muy importantes en mi vida son los amigos de la renovación carismática. Oh, yo le debo muchísimo a la renovación carismática, pero mucho. Y la renovación carismática, entonces, insiste la experiencia del espíritu que tú te sepas, amado por Dios, que tú sepas de la alabanza, que tú conozcas los carismas. ¿Tienen razón? Sí, tienen razón, si no hay vida en el espíritu, no hay vida cristiana. Pero, ¿es eso todo? Tampoco es todo. Entonces, eso es lo que te quiero decir. El primer punto en estas nuevas claves es acostumbrémonos a que no hay, ¿cómo fue que dijimos? Receta mágica, creo que fue la expresión. No existe receta mágica. Entonces, eso quiere decir que tenemos que estar súper atentos para saber integrar, esto tiene que ver con otro punto que vamos a mencionar más adelante, casi al final, para saber integrar en nuestra fórmula. O sea, tal vez si yo soy una persona a la que me gusta el estudio, algunos de ustedes tienen así cara de ser gente dura para el estudio y les encanta concentrarse y ver la lógica y voy a analizar este padre a ver si habla lógico, no habla lógico, porque si no habla lógico me voy. Está bien, te gusta la lógica, perfecto, pero la lógica no es todo, la apologética no es todo, la justicia social no es todo, la experiencia del espíritu no es todo. Además, el espíritu santo es tan fecundo en la iglesia que continuamente van saliendo nuevos movimientos. Entonces, por ejemplo, hay unos retiros que son muy famosos, yo me imagino que ya existen aquí, que son los retiros de Emaús, ¿existe eso por aquí? ¿Los retiros de Emaús? ¿Han oído hablar de retiros de Emaús? Bueno, algunos sí, otros no. En muchos lugares los retiros de Emaús se están haciendo maravillas, son retiros como de conversión, yo hice un retiro de Emaús, me gustó bastante, por supuesto, no es perfecto porque no hay ninguna receta mágica. Entonces, un desafío claro que tenemos hoy, un desafío muy importante que tenemos hoy es que necesitamos aprender que no hay recetas mágicas y que por consiguiente yo tengo que completar mi propia experiencia. Si yo vengo del mundo de la renovación carismática, ¡magnífico! Experiencia del Espíritu, he visto milagros y yo los he visto, he visto sanaciones, yo las he visto, yo he visto sanaciones, yo he visto una persona sanarse ante mis ojos, siempre cuento esa historia pero hoy no la voy a contar, ¿para qué? Para invitarlos a que visiten mi canal que se llama YouTube, en YouTube mi canal que se llama Fray Nelson, entonces visiten el canal y ahí encontraron, bueno, el hecho es, el hecho es que yo he contado muchas veces, yo he visto milagros, yo he visto milagros, esa sí, es una cosa maravillosa, pero no todo lo vas a resolver con milagros, el problema de la injusticia crónica y estructural en América Latina no lo vas a resolver simplemente pasando por delante los edificios y diciendo demonio sal de este edificio y quizás sale mucha gente pero no sé si salga el demonio, entonces lo primero que debe tener en cuenta el líder hoy es que necesitamos, te lo voy a decir la misma cosa pero con otras palabras, necesitamos liderazgo integral, es lo mismo que decir no hay receta mágica, es lo mismo que decir los desafíos son múltiples, entonces hay que estar atentos porque no hay una fórmula que sea perfecta, no existe la fórmula perfecta y cada uno de nosotros seguramente ha llegado a la fe o a un nivel más consciente de la fe desde distintas orillas y desde distintas experiencias, complementa lo que tú hayas recibido complementalo, vienes de retiros de Maús fantástico, vienes de la legión de María maravilloso, vienes de la adoración eucarística, estoy contigo, vienes del camino neocatecumenal, aleluya y que viva la palabra de Dios porque Cristo ha resucitado y vive, pero de donde tú vengas, acuérdate, no existe la fórmula, la receta mágica y por consiguiente necesitamos ser líderes integrales, punto importante, vamos con la segunda clave, son cinco, la segunda clave que también es un desafío, cada una de estas claves es en el fondo un desafío, la segunda clave es necesitamos una estrategia para abordar la tolerancia y la pluralidad y esto es más complicado y vuelvo a pedir en voz alta Espíritu Santo ayúdame, ilumíname, repito, segundo punto, necesitamos una estrategia para abordar la tolerancia y la pluralidad trato de explicarme por qué esto es tan complejo en nuestra época en la época de nuestros padres en la época de nuestros abuelos no era tan difícil pero cada vez es más difícil en todo sentido es más difícil les voy a contar el proceso que han vivido muchos inmigrantes estaban en su país que puede ser Guatemala México Bolivia Ecuador Colombia estaban en su país en el país típicamente en aquella época estoy hablando 40, 50, 60 años atrás en su país típicamente lo que había era religión católica era lo que había tal vez había un pequeño grupo por allá de evangélicos un grupo evangélico está bien que vivan y dejen vivir y ya está pero el 90% más era católico y el día de la procesión por ejemplo con la virgen el día de la procesión con el santísimo todo el pueblo se volcaba bien resulta que la familia por la razón que sea seguramente buscando un mejor horizonte vino a este país entonces tú vas a tu escuela de inglés o tus hijos van a la escuela al colegio y la cosa cambia radicalmente de repente resulta que un momento este no es católico no es católico no es católico y tampoco es católico en muchas circunstancias el católico se encuentra con que ya no es mayoría oh esto es distinto y tú que eres yo soy budista mi familia es budista ok y tú soy judío mi familia se estableció aquí hace 60 años y somos judíos ajá eres judío y tú mi papá ama la ciencia trabaja en Boeing y nunca nos bautizó y no nos ha hecho falta nosotros no creemos en nada creemos que si estudiamos y trabajamos duro habrá progreso pero nosotros nunca rezamos ah entonces ese es un nivel de pluralismo y es un nivel complejo que muchos no nos esperábamos o no esperábamos que fuera tan fuerte pero ese es apenas el primer nivel del desafío luego viene el segundo nivel del desafío que es el que están afrontando la mayor parte de los adolescentes y jóvenes ahora ustedes saben lo que está el tema por ejemplo de cannabis o de marihuana que llamábamos entonces resulta que bueno yo tengo 18 años o tengo 16 años pongámoslo en esa edad tengo 16 años a los 16 años hay muchas cosas que se supone que no puedo hacer por ejemplo no puedo comprar licor legalmente no puedo comprar licor pero si puedo utilizar marihuana recreativa según las leyes pues según las leyes entonces puedo utilizar marihuana recreativa digamos que a mí no me interesa la marihuana recreativa pero resulta que mi mejor amigo está utilizando marihuana 6 o 7 días a la semana y es mi mejor amigo y cuando yo voy a su casa su habitación huele tremendamente a marihuana de hecho toda la casa huele a marihuana entonces ahora que hago aquí que se hace y lo mismo con otros temas por ejemplo muchos muchachos y muchas chicas están experimentando que compañeros suyos de secundaria compañeras pues porque de lo que voy a hablar compañeras suyas de secundaria ya han tenido un aborto pero el tema no es solo que han tenido el aborto sino que más o menos es el viernes estaba embarazada el sábado o el viernes por la tarde se hizo el aborto el lunes o tal vez un día de incapacidad vuelve al colegio y la vida sigue y resulta que es tu amiga y bueno abortó pero no es solo que abortó sino que que no es un problema para ella o sea tú puedes sentir mucho dolor y tú puedes sentir pero para ella das no danicio ese no es un problema es decir no es algo que a mi me complique ese es el tema de la tolerancia y por supuesto ya sabes de que otras cosas podríamos hablar podríamos hablar de los temas de género y todo eso muchos jóvenes y muchas chicas a los 14 años ya han tenido que resolver estos problemas este tipo de problemas mis amigos me están invitando a ver pornografía otros amigos me están invitando a que pruebe marihuana tengo dos amigas que son lesbianas y que quieren ser mi novia y ya lo están enfrentando o sea a los 14 15 años no estamos hablando de adultas de mujeres adultas mujeres formadas son chicas de 14 y 15 años que están afrontando ese tipo de decisiones entonces ¿cómo se resuelve eso? ¿cómo se puede ser líder en esas circunstancias? esa es la gran pregunta o sea ¿cómo lideras tú la vida de un chico o de una chica ahí? y normalmente lo que está sucediendo es que los padres de familia y a veces también los sacerdotes o a veces también catequistas están tomando un poquito posiciones que podemos llamar extremas ¿cuáles son las posiciones extremas? algunos toman una posición como de negación o sea yo no me meto con eso yo no me meto con eso o sea no sé de alguna manera mi hijo estará resolviendo eso mi hija estará resolviendo eso pero yo no hablo de esos temas algunos llaman a eso la estrategia del avestruz ¿cierto? porque la mitología popular dice que el avestruz cuando se siente amenazada y no tiene para donde coger entonces abre un hueco y mete la cabeza en la tierra como quien dice no me entero y aquí no está pasando nada pero la verdad es que tu hija tiene que resolver ese tipo de casos especialmente la costa oeste de los Estados Unidos es muy complicada de arriba abajo eso lo saben ustedes más que yo yo he hecho muchas misiones aquí en en el estado de Washington he estado pocas veces pero pero pues he pasado por Oregon he estado en California muchas veces y resulta que en California yo me acuerdo un gran evento en el que yo estaba confesando esta historia la he comentado muchas veces yo estaba confesando pues tenía algunas charlas pero también ayudaba con las confesiones tenía mi turno de confesión y se acercó una chiquita como de unos 14 15 años y lo primero que me dijo ella hablaba con cierta dificultad el español claramente todo su mundo estaba en inglés en esa época yo tenía muy poquito inglés algo mejorado gracias a Dios pero tenía muy poquito inglés y entonces bueno ella así un poco con su inglés con su español un poco roto me dice yo no vengo a confesarme fue lo primero que me dijo no vengo a confesarme quiero pedirle un consejo usted es sacerdote le dije si soy sacerdote quiero pedirle un consejo y que consejo quieres pedir padre lo que pasa es que yo me siento rara yo creo que yo soy rara pues uno ha aprendido como sacerdote que hay que tomar con el máximo respeto y con máxima escucha cualquier persona especialmente un menor de edad entonces pues le pregunto con todo respeto por qué dice eso y me dice y es que yo me siento muy rara porque yo tengo un grupo de amigas en el colegio y todas mis amigas ya han tenido novia y yo no he tenido novia y yo me siento rara porque yo soy la única que no tiene novia y yo no quiero tener novia entonces yo soy rara o sea tú te imaginas lo que está viviendo esa mujer a sus 14, 15 años de edad yo me siento rara entonces ¿cómo ser líderes? hay unos que toman la actitud del avestruz es decir yo no me meto con eso hay otros que toman una actitud así como de condena pues todo el mundo está podrido todo está mal todos se van a ir al infierno bueno esa es otra actitud y hay otros que toman una actitud que más o menos es seguir el flow seguir el flow entonces pues eso es así pues es así y cada vez más ustedes saben que por bondad de Dios he tenido oportunidad de venir muchas veces para prestar servicio misionero y yo me doy cuenta como va pasando el tiempo y me doy cuenta como cada vez más los papás y las mamás se están entregando las armas y están diciendo no hay nada que podamos hacer entonces simplemente dejamos así yo me acuerdo un colombiano que me caía muy bien o me cae muy bien solo que no volvía a verlo en redes él hacía una serie de programas no sobre este país sino sobre Canadá y él contaba sobre cómo era la vida de un inmigrante en Canadá lo de ideología de género por ejemplo está mucho más serio en Canadá que aquí y aquí está serio pero lo de Canadá es tenaz y entonces comentaba este hombre él decía muy muy honesto me pareció él le decía a la gente mire yo quiero contarles que en Canadá reina la ideología de género yo quiero decirles eso si ustedes quieren venir aquí aquí hay que trabajar duro pero aquí se puede tener un futuro y las cosas funcionan y las cosas se logran pero él hacía también advertencias advertencias muy concretas en tal ciudad te va a pasar esto en tal lugar te va a pasar esto aquí la religión funciona de tal manera él hablaba con mucha claridad todo lo decía con mucha claridad y él decía eso entonces él un colombiano es un ejemplo de una persona que dijo mira yo no voy a batallar contra eso si yo no voy a batallar eso es como batallar que se yo contra un tornado contra un huracán yo no voy a pelear con un huracán ya llegó el huracán y que haga lo que quiera este es un desafío muy grande de liderazgo y es un desafío que exige todo 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 que significa tu oración tu formación tu compasión tu capacidad de diálogo tu humildad todo todo lo exige de ti mucha mucha prudencia mucho mucho amor pero muchísimo y al mismo tiempo saber saber que que no todo lo lograremos en el momento en el que queremos y de la forma que nosotros queremos entonces un líder tiene que tener en esto de la tolerancia tiene que tener por lo menos tres puntos para quienes están tomando sus apuntes los demás supongo yo que tienen una memoria portentosa entonces tres puntos para tener en cuenta en esto de la tolerancia y de la pluralidad primero no podemos obsesionarnos con el mal que hay en el mundo hay que saber que el mal existe cosas con las que no estamos de acuerdo cosas que son incompatibles con nuestra fe pero no podemos volver al mal o lo malo que hay en el mundo no lo podemos volver el centro único de nuestra predicación o de nuestras conversaciones porque es una cosa que está sucediendo entonces me he encontrado con algunos predicadores laicos que cada vez que agarran un micrófono es para decir ¿se acuerdan hermanos que les dije la semana pasada que el mundo estaba muy mal? ¿se acuerdan? quiero ahora decirles que está peor pero no se pierdan mi próximo programa porque va a estar mucho mucho peor la semana entrante y después de eso vendrá lo realmente duro un poco después y todo explotará y será muy terrible entonces claro si tú empiezas a hablarle todo el tiempo a tus hijos de esa manera o si tú empiezas a predicar todo el tiempo de esa manera lo único que logras es que llega un momento en el que fastidiados paralizados agobiados pues se vuelven sordos y dicen no ya no más ya no oigo más porque en el fondo lo que tú les estás diciendo cuando solamente hablas de ese tema lo que les estás diciendo es no hay futuro eso es lo que les estás diciendo entonces cuidado con obsesionarnos con estos temas y por consiguiente la en tónica positiva en tono positivo la primera recomendación con respecto a la tolerancia es que de tu boca salga óyeme esto que de tu boca salga la advertencia sobre el mal pero también el elogio y el entusiasmo por lo bueno el elogio y el entusiasmo por lo bueno eso tiene que salir oír a un sacerdote que lo único que tiene que decir son cosas terribles pues hay personas obsesivas que además les gusta oír a otras personas obsesivas entonces hay gente que que dice bueno yo estaba oyendo este canal pero no sé ya se puso muy suave necesito otro más duro si como esa gente que empieza tomando un licor y que después dicen no necesito algo más duro por cierto esto es agua que nadie se entonces la primera recomendación es esa una visión equilibrada pase lo que pase que este es un país que tiene desafíos sociales y morales muy serios no lo dudo no lo dudo pero que este es un país grande y que este es un país con grandes oportunidades no lo dudes y no solo no lo dudes dilo dilo y como dice una canción carismática en otro contexto que se te note dilo y que se te note que se te note que existe esa convicción que la oportunidad existe que el bien existe que las cosas se pueden hacer como quien dice no te concentres solo en lo malo segundo es necesario es necesario conocer el origen de los movimientos ustedes no me van a creer y por favor no tomen esto como vanidad mía pero de los primeros predicadores y están los videos que lo constatan y están las grabaciones de audio de los primeros predicadores que empezó a hablar de los peligros de la nueva era es este servidor de ustedes yo tengo fácilmente 25 28 años de estar hablando de esto cuando nadie hablaba de nueva era pero me he preocupado y es una recomendación que te hago porque es muy importante me he preocupado de averiguar los orígenes de donde viene por ejemplo el tema de género porque de un momento a otro metafóricamente hablando porque de un momento a otro resulta que se volvió normal todo porque de donde salió eso hay raíces conoce esas raíces y conversa sobre esas raíces entonces el tema de género no salió de la nada para los que estaban desapercibidos el tema de género llegó así como en paracaídas como oye de donde de repente todo el mundo empezó a hablar solo de eso que cosa tan rara te parece a ti te parece a ti pero esto tiene una historia tiene una historia habla de la historia hay un movimiento que tiene mucha fuerza especialmente en esta costa porque esta costa es la de los grandes desafíos todo Estados Unidos y Canadá y bueno Europa en fin pero es que esta costa tiene particularidades y ustedes lo saben ustedes saben todo lo que ha sucedido en Oregon ustedes saben todo lo que está lo que ha sucedido en Washington State ustedes saben lo que ha pasado movimiento woke W-O-K-E woke movimiento woke hay que conocerlo ay que es eso no me digas que no sabes si no sabes por favor entonces lo volvemos a deleterar W-O-K-E cuál es el origen de ese movimiento típicamente es un movimiento es una de las múltiples expresiones de lo que se llama neomarxismo bueno esa es una de las raíces no es la única pero una de las raíces del movimiento woke es el neomarxismo y el neomarxismo es una manera de capitalizar el descontento de las personas que más han sufrido han sufrido por su raza han sufrido por su condición migratoria han sufrido por su orientación sexual han sufrido por su origen étnico el movimiento woke tiene quiere tomar todo eso y convertirlo en una fuerza política que finalmente se traduce en leyes que llegan a las escuelas a los hogares y a todas partes y si tú no conoces el origen del movimiento woke this is the time for it este es el momento para que te enteres porque si tú no te enteras de los orígenes la misma sorpresa el impacto emocional que tiene el ver que oye pero de repente todo el mundo está hablando de esto que está pasando en el mundo yo he oído gente que dice eso pero de donde salió esto de donde salió has oído hablar de mayo de 1968 has oído hablar de personas como Michelle de Foucault como Jacques Derrida no no tengo ni idea quienes son esos señores pues te haría bien saber un poquito de eso mira la historia de estos movimientos y cuando hables con tu hija con tu hijo no te limites simplemente a poner prohibiciones y prohibiciones y aquí otra talanquera y otro límite y otra fence no conoce y habla te quiero decir que muy posiblemente muy posiblemente tus hijos están más enterados que tú de estas cosas aunque ellos no saben los orígenes entonces la segunda recomendación con respecto al tema de pluralidades conoce los orígenes de esto y tercera recomendación importantísima nos la dio San Agustín San Agustín murió en el año 430 430 es decir hace 1500 va a ser 1600 años wow 1600 años San Agustín decía traducido a mi lenguaje así un poquito fuerte duro con el pecado compasivo con el pecador hay que tener mucho cuidado con empezar a utilizar un lenguaje que destruya a las personas un lenguaje que anula a las personas un lenguaje que insulta a las personas no no y no no es nuestro lenguaje nuestro lenguaje no es ese misericordia con la persona claridad en cuanto a las ideas pero misericordia con la persona si hay algo que le causa un escándalo y que cierra que tapona los oídos de tus hijos o de tus feligreses o de tus catequizandos si hay algo que les tapa los oídos ¿sabes qué es? les tapa los oídos oír que tú hablas con desprecio que tú hablas con rabia que tú hablas con insulto jamás ese lenguaje Cristo no obró así no obró así entonces ¿qué tenemos que hacer con la tolerancia? con este tema con esta situación tan tremenda de tolerancia y todo eso ¿cuál fue el primer consejo que dimos? por favor los que han tomado apuntes no podemos obsesionarnos con los temas y siempre hay que mostrar que hay cosas malas y hay cosas buenas porque es verdad porque es verdad eso es cierto y de nuestra boca tiene que salir sí algunas veces hay que hacer advertencias pero hay muchas cosas buenas y sobre todo cuando hablemos con los más jóvenes hay que mostrar que hay muchas cosas buenas que pueden hacerse eso lo llaman algunos una pedagogía positiva segunda advertencia hay que ¿qué? es necesario conocer conocer pero yo todavía lo diría más fuerte si no lo dije antes estudiar los orígenes y en eso internet ayuda mucho y ya hablando más en serio les digo de verdad utilicen cosas como el canal de este servidor porque es que yo le he gastado bastante tiempo a esto al tema de qué está pasando en la sociedad de dónde vienen estos movimientos pero de dónde vienen no es únicamente para descifrarlos y sacar un dedo acusador y caerles no, no es solamente para eso mis hermanos ¿sabes para qué es también? para entender cuál era la necesidad no satisfecha cuál era la injusticia que se estaba cometiendo con el indígena con el migrante con el de raza negra qué injusticia se estaba cometiendo es que es lamentable que a veces tienen que suceder crímenes para que salgan a luz las cosas hace un par de años o cosa parecida se cometió un crimen contra una chica de origen asiático esto fue en la Florida sí, es verdad que ella estaba así como en un negocio un poquito extraño dice uno de estos negocios de masajes y ponle tal vez comillas a los masajes pero sea lo que sea es una persona y fue asesinada y fue asesinada de una manera cruel cuando pasó eso empezaron a salir cifras de todos los elementos de discriminación y de insulto y de desprecio hacia muchas personas asiáticas en muchas partes concretamente de Estados Unidos y yo les digo yo creo que algo conozco de este país yo no me había dado cuenta de eso ¿ves? entonces cuando hablamos de conocer el origen no es únicamente conocer el origen para ver cómo lo refuto para ver cómo lo hundo es conocer el origen para entender por qué hay tanta rabia en tanta gente por qué hay tanto dolor en tanta gente y de ahí pasar al tercer punto importante de la tolerancia compasivo con el pecador si tú ves que hay pecado en una persona recuerda que esa persona es amada amada hasta el extremo por Jesús amada hasta el extremo Jesús lo ama Jesús la ama hasta el extremo sea como sea esa persona Jesús la ama hasta el extremo eso no significa que tengamos que estar de acuerdo con todo bueno esas son algunas claves yo creo que nos damos cuenta que no es fácil ser líder hoy no es nada fácil pero es emocionante si lo piensas bien pues también es emocionante además el mundo donde vivieron los apóstoles como era era un mundo así complicadísimo era un mundo complicadísimo cuando Pablo llegó a la ciudad de Corinto cómo sería la fama que tenía la ciudad de Corinto esta es una historia muy conocida que decirle a una mujer Corintia era como decirle eres una cualquiera esa era la fama que tenía Corinto y has oído hablar de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios segunda carta de San Pablo a los Corintios en Corinto en esa ciudad de pésima fama de libertinaje y de todo lo que tú quieras ahí se fundó una comunidad cristiana pasemos a la tercera clave la primera clave era necesitamos liderazgo integral la segunda clave la tolerancia y la pluralidad las otras claves son un poco más cortas para que no te afanes para que no sufras interiormente si estás padeciendo en tu existencia entonces te cuento que es un poco más breve tercera necesitamos dar el paso a la evangelización por procesos ¿qué queremos decir evangelización por procesos? pues un poquito lo que antes mencioné ¿no? muchos de nosotros los del siglo pasado muchos de nosotros conocimos la fe como por oleadas llegó la oleada de la primera comunión llegó la oleada de la confirmación llegó la oleada del grupo juvenil o de lo que sea o del matrimonio hay que pensar hoy la evangelización por procesos por procesos es ¿qué tal que tú comieras por oleadas? entonces voy a comer hoy próxima comida en un mes siguiente comida en tres meses no llegas entonces acostumbrémonos si somos líderes a recibir con frecuencia y a dar con frecuencia la evangelización hoy es por procesos por procesos nosotros no podemos quedarnos únicamente con andanadas con oleadas no funciona no funciona la mejor manera de recibir el evangelio se llama pertenencia se llama proceso le escuché al padre cal hoy tenían un día de intenso trabajo aquí los amigos de la parroquia estaban haciendo la planeación lo que llaman el calendario y todas aquellas todas aquellas cosas haciendo calendario y me decía él no es fácil no es fácil tenemos cerca de 20 grupos 20 comunidades en esta parroquia tal vez tú vienes de otro lugar pero seguramente en tu parroquia también hay muchas actividades el nombre del juego hoy es proceso pertenencia hay que pertenecer hay que pertenecer lo voy a enfatizar en el último consejo en la última recomendación de liderazgo hay que pertenecer hermanos el que no pertenezca se muere se muere se muere o sea se le muere la fe lo que quiero decir obviamente el que no tenga pertenencia se muere como dijimos al puro principio aquí no se trata de que tú empieces a decir saques tu banderita y digas hey yo soy carismático yo soy Emmaus yo soy lazos de Mormariano yo soy Legión de María yo soy Movimiento Familiar Cristiano tu bandera está bien está bien bienvenida es pero acuérdate que tu bandera es una bandera pero que hay que pertenecer hay que pertenecer y yo le tengo miedo al católico que no pertenece sobre todo al católico que no pertenece y que cree sueña y se imagina que todavía tiene entera su fe no funciona no funciona normalmente esa persona lo que tiene es ideas claras sobre la fe pero su fe ya no la tiene viva dice la carta de Santiago la fe pura la religión pura y sin mancha consiste en esto y sabes de que nos habla practicar el evangelio especialmente con los pobres entonces hay muchos que tienen su fe en agonía en cuidados intensivos entonces el nombre la tercera recomendación es recibe con frecuencia y da con frecuencia si quieres ser líder un papá que no esté enterándose de estas cosas nos ayuda a internet pero sobre todo en person en person esto es vivo esto hay que ver como participamos como pertenecemos un papá una mamá que no están al tanto de esto un catequista que no está al tanto de estas cosas de estos temas se va quedando se va quedando atrás y su lenguaje empieza a hacer lenguaje para las paredes para los techos para las sillas pero ya a la gente no le llega no le sirve entonces recibir con frecuencia y dar con frecuencia es muy importante cuarto cuarto punto necesitamos de todos necesitamos sacerdotes que tal que hubiera alguna vocación por aquí eso sería emocionante sería emocionante una vocación aquí puede haber vocaciones porque no vocaciones mujeres que se consagren a Dios chicos que digan quiero ser un religioso quiero ser un sacerdote necesitamos sacerdotes necesitamos religiosas necesitamos misioneros misioneras pero también necesitamos matrimonios santos noviazgos santos amigos y amigas santas necesitamos de todos y tenemos que aprender a hacer iglesia así el sacerdote muy poco pero muy poco puede sin ustedes y ustedes aunque saben mucho y aunque pueden mucho yo creo que también necesitan del sacerdote evidentemente se necesita entonces nos necesitamos mutuamente y tenemos que aprender a trabajar así en equipo o sea tu aporte es importante tu aporte es necesario te invito a que no seas un outsider te invito a que no seas un ajeno un extranjero criticando desde afuera es que en la iglesia hace falta y en la iglesia hace falta y deberían hacer ok y tú y tú tu parte por favor para cuando y tú entonces a ver cuál es cuál es tu aporte porque necesitamos de todos y la perspectiva de todos es importante la perspectiva de un niño es importante la perspectiva de un joven es importante no nos limitemos a que el joven tiene cara de aburrido sí pero 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 se le va a componer tranquilo dele tiempo se le va a componer o sea tiene que terminar de crecer ajustar quijada y verá que le cambia un poquito la carita entonces no nos quedemos simplemente criticando no es que los mayores son muy amargados los jóvenes son muy superficiales los viejos están para morirse y los curas no saben nada no hombre sumemos sumemos hoy tenemos que ser líderes que sumamos y esto incluye la manera de tratarnos unos grupos a otros yo alcancé a conocer eso ha bajado mucho gloria a Dios pero yo alcancé a conocer situaciones de grupos compitiendo con otros grupos no 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 tenemos que sumar y si hay un evento que se está organizando vamos a ver cómo apoyamos y me he llevado unas experiencias muy bonitas antes de venir aquí estuve en Michigan en la región de Pontiac allá en Michigan el encuentro lo organizaba el movimiento familiar cristiano pero sabe que me encantó pues fue un encuentro bello bello para que y había niños y había jóvenes había matrimonios por supuesto pero sabe que me encantó otros grupos colaborando hay un grupo que llaman unos guadalupanos ayudando adoración perpetua ayudando renovación carismática ayudando era un encuentro de la renovación carismática no era un encuentro del movimiento familiar cristiano pero ahí estaban yo puedo sumar yo puedo sumar y como decía una vez un conferencista si aprendemos a sumar pronto aprenderemos a multiplicar uy está chévere si o no si aprendemos a sumar empezamos después a multiplicar sumemos y verá que multiplicamos sumemos y verá que los esfuerzos empiezan a crecer y empiezan a multiplicarse última recomendación a donde apunta todo esto mis hermanos apunta algo maravilloso de lo que habló proféticamente el papa hoy canonizado San Pablo VI necesitamos una atmósfera necesitamos un ambiente necesitamos una civilización el pez más hermoso que te imagines puede ser uno de esos goldfish que a todos nos gustan o a muchos nos gustan tienen unos colores hay unos colores que son así como del otro mundo mira el goldfish más bello lo sacas del agua sobrevive unos pocos segundos tu agua para vivir se llama tu comunidad tu ambiente si hay que salir el papa nos dice papa francisco nos dice hay que salir ok pero no puedes vivir afuera tampoco no puedes vivir afuera no puedes estar todo el tiempo simplemente dando y dando necesitas tener donde recibir donde resguardarte donde aclarar tus dudas donde reposar donde descansar en ese sentido los dominicos del siglo XVII nos dieron una gran lección cuando llegaron ellos a evangelizar a mi país entre otras comunidades allá estuvieron varias comunidades claro está pero yo recuerdo por supuesto los dominicos yo mismo soy dominico ¿no? la tarea que hicieron fue excelente ¿sabes lo que ellos hacían? ellos fundaban un convento en un lugar estratégico y enviaban frailes a que hicieran misiones entonces salían dos o tres frailes y hacían misión en un campo por allá y duraban una semana dos semanas hacían un recorrido y después de vuelta al convento central y ahí se reponían en su salud en sus alimentos en sus oraciones tomaban aire luego volvían a salir y los iban sacando por turnos esa es la manera ¿cuál es tu hogar espiritual? que no es solo tu comunidad ¿cuál es tu hogar espiritual? ese hogar ese ambiente hay que construirlo ese ambiente es el que te va a permitir es el que te va a permitir que tú tengas fuerzas cada persona vive esto de un modo distinto no existe una sola fórmula pero en el caso mío yo les puedo decir que yo sigo siendo así yo vivo en un convento en ese convento somos como 18 sacerdotes y hay también estudiantes de filosofía y de teología yo no vivo solo de aeropuerto en aeropuerto y de parroquia en parroquia la próxima semana ¿dónde estará este querido amigo de ustedes? ¿dónde estará? estaré en mi convento estaré ahí descansando un poco reponiendo fuerzas orando más estando en silencio hacia el final del mes tengo otra misión entonces voy a volver a salir estamos tratando de hacer lo mismo que hacían en el siglo XVII estamos tratando de hacer eso como quien dice no juguemos a ser Superman tú también te cansas tú también necesitas tu ambiente tú también necesitas tu atmósfera que tiene que empezar por ser que tu hogar tu comunidad tu parroquia muévete en ese entorno gente que piensa parecido a ti claro hay que salir ya lo dije hay que salir pero hay que salir y hay que volver para tener siempre la alegría para tener siempre la luzanía para tener siempre como contarle al mundo que el Señor está vivo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como el Señor está vivo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo Amén Amén